Bueno, nosotros somos Ray and Love, la banda, bueno, más joven de Jujuy se podría decir. Tenemos en el teclado a Fran Boscoso. Después en el bajo a Sol Jordá. Y en la batería a Totó Morales. Y bueno, yo en la guitarra y en voz, bueno, Nicolás Vivón. Sí, pero para un promedio, ¿de cuántos chicos tienen de edad? Tenemos 13, 13, 14 y 16. Y hoy 16 años, ¿no? Porque está cumpliendo 16 años. Así que quiero conocer un poquito más de estos chicos antes de seguir con la música, porque nos van a regalar más música. ¿Cómo surge la banda? ¿Qué me va a contar? Bueno, Sol tiene ahí el micrófono, no sé si porque quiso o porque se lo pasaron. No sé, pinto más o menos, sí me lo paso. Bueno, dígame. ¿Cómo surge la banda? Hace dos años que ya estábamos con este proyecto, todo empezó porque acá Nico estaba con Totó y estaba buscando bajista, ¿no? Y bueno, ahí caí yo. Así fue de la nada porque estaban poniendo flyers en la calle, así. Y nada, caí un día y empezamos así con cualquier tema, fue una cosa re rara. No sonaban tan bien como ahora. Sí, no, era cualquier cosa. Nada que ver. Bueno, así se empieza. Realmente hermoso. Ahora dice, hace dos años comenzamos, este año es 11. Yo a los 11 jugaba la figurita. No, 12. Bueno, 12. Pero desde muy chiquitito. ¿Y dónde surge el amor por la música? O sea, en casa también se escucha mucha música. Tienen, este... Artistas preferidos. Artistas preferidos. Sí, pero más allá de eso, ¿familiares también que los hayan inculcado a entrar a la música? Sí, yo creo que por parte de todos, por la familia. Más que todo. Por los padres siempre. O sea, la música siempre estuvo presente en casa. Siempre. Siempre estuvo presente. Ok, perfecto. ¿Y cuál es tu artista preferido? Y no puedo, o sea... ¿Uno no tenés? Charly García. Charly García, Pineta. Pineta, Fito Paez, siempre. A mí me parece extraordinario esto porque usualmente los chicos hoy te podrían decir, y está todo bien, Trueno, Duki o Bad Bunny, y te dicen Charly García y Pineta y es buenísimo. Por allá que... Venga, venga, denme el micrófono porque vamos a hablar con todos. Lo veo a los de atrás y no quieren... ¿Artista preferido quién es? Eh... Airbag. Airbag. Y bueno, de paso, ahí está la remera. Ah, pero dentro de todo es una banda nueva, Airbag, ¿no? Sí. Bueno, es un carrol nuevo en relación a lo que estábamos hablando. Claro, no, pero obviamente sí, también mucha influencia de Charly García, eh... ¿Quién más? Eh... Soa Estéreo, bueno, Cerati. Ajá. Y... Calamaro no le gusta a ninguno. Sí, bueno, sí, tenemos, tenemos Calamaro, eh... Sí, quieren tocar Calamaro. Y también, bueno, Juanse. Juanse. Ah, lo obvio. Lo más. Muy bien, ahora voy a venir acá atrás porque está solo con el órgano y estaba haciendo el sonso. Cuénteme, ¿cuántos años? Eh... Catorce años. Artista preferido. Eh... Los Beatles. Hincha de. River. Conductor preferido, José o Agustín. Los dos. Muy bien. Aparte que tiene todo anotado ahí. Ah, está bien, me gustó, lo dijo rápido, es como feliz domingo, los chicos no saben qué es feliz domingo, pero paso por acá. ¿Sí sabés qué es feliz domingo? Sí, pero sos chico. Grande Cotumbre del tango también. Ah, no. Botica del tango. Bueno, lee, me gusta. Años. Trece. Artista preferido. Y la verdad que estoy para el otro género yo. ¿Para quién? Ah, él es más de... Sí. ¿Cumbiero? Cumbiero, mamá. Muy bien, está bueno, está bien, me gusta a mí la cumbia. Sí. ¿Qué personaje? ¿A qué colegio va? Ah, el Pascal. ¿Hincha de? River, más grande. De River, muy bien. ¿Escuchaste? Muy bien. No, él ya no... ¿Qué? Ya no toca. Cortale la... Él ya no toca, cortale el micrófono. Cortame la batería. Algo para agradecer, además de recuperar esta música en las nuevas generaciones, quiero decirles que los chicos no hablan de temas viejos, ¿viste? Porque me dicen, no, me gusta la música vieja, ¿qué música? Soy estéreo. Yo no fui a ver a eso estéreo, o sea, no hablemos de música vieja, hablemos de clásicos. Exactamente. Empezaron a llegar mensajes chicos, la están rompiendo todas, así que nos van a regalar más música. ¿Dos canciones puede ser? Más vale, sí. Bueno, listo. ¿Le quiere mandar un saludo a bien o no? Porque le mandó un saludo a Carlín y yo ya... Ya, estamos nosotros acá. A mi vieja y bueno... ¿A José y Agustín? A toda la... No, no sé, a toda la gente que nos esté viendo. Ah, bueno, otra cosa, anunciar de que el sábado vamos a estar en Jax, en el bar Jax, tocando a las 23 horas y bueno, de las 10 primeras personas que manden mensaje al 388-508-5280, se van a ganar, bueno, entradas gratis de una, entrada libre, a irnos a ver. Y a escuchar 14 temas así de rock nacional. Dos entradas pueden ser. ¿Cuál es su sueño, amigo, en la música? Y a ver, yo tengo la esperanza, el sueño de decir, bueno, o sea, de llegar bien lejos y no sé, llegar a un Vélez. A un Vélez. Sí, a un Vélez. Bueno, hoy es tu cumpleaños, así que capaz que dentro de los deseos, ¿por qué no que se cumplan? Ojalá. Venga, 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 para acá salga de ahí atrás porque parece patobica ahí atrás. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es que como músico sea una persona inolvidable, que quede enmarcado en la historia y que, por ejemplo, tenga un álbum que sea reconocido por lo menos nacionalmente o en el continente. Mejor si es global. Pero eso, digamos, que quede como una leyenda del rock. Tienen en claro lo que significa la música para la gente. Increíble. ¿Sol? Venga, voy a pasar un poquito por delante de cámara, no se me enojen. ¿Cuál es su sueño? Yo creo que sería lo mismo de acá los cuatro, de crecer como músico y hacer un álbum, álbumes, sacar y ser bastante conocido. Ok, el mío era soñar, el juez era jugar en gimnasia, los dos, imagínate. Espere que llegue por acá atrás. Pero los chicos tienen condiciones. Claro, tienen condiciones los chicos. El sueño de Toto. Y crecer como músico y tocar en los tequis. En los tap. Bueno. Ahí está. Y jugar en el lobo. ¿Y jugar en el lobo? Sí. ¿El chotero? Vamos, todavía. Fíjame, fanco eso. ¿Podemos decir un poquito de base de cumbio o no? Un poquito. ¿Suenó o no? ¡Ah! Escuchame. Atiéndamelo. Vierno o sábado al changuito. Bueno, ahora sí chicos. Realmente estamos agradecidos. Son un bandón increíble. Increíble lo que suenan, que tengan esa edad, que vengan acá, que se animen. Es increíble. Probando un poquito el bajo también, a ver. Un solo de bajo. ¿De 10? Perfecto. Tienen 13 años. 12, 15. Es una locura. Yo estoy realmente muy emocionado. Gracias chicos y nos despedimos con un tema. ¿Con qué canción? Quiero estar contigo de Airbag. Sí señor. Es su banda preferida. Felicitaciones y gracias por venir a la mañana del 4. Muchísimas gracias. Suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!